A partir de este momento, comienza Puntos Cardenales por Abasto Radio TV. Y como dice este muchacho, ¡vamos, vamos, vamos! Así que aprovechamos, damos la bienvenida a todos los que nos siguen cada miércoles y también damos la bienvenida al querido director. ¿Cómo estás, director, por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a toda la gente? Un gusto y un miércoles más. Un miércoles más, exactamente, exactamente. Dando pie justamente a un miércoles más, donde nos van a poder escuchar y disfrutar de cada programa, Marcin. Así que si te parece, le podemos decir a la gente cómo nos pueden ubicar en las redes sociales. Muy bien, nos pueden ubicar en Facebook como Radio Abasto, Radio Abasto TV, perdón. También nos pueden ubicar en Instagram como Radio Guión Bajo Abasto, en YouTube como Arroba Abasto TV. Y en tus redes sociales, que es Graciela Vargas, en cualquiera de los dos Facebook, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, comentado todo lo que acaba de decir recién el director, por cómo nos pueden ubicar y así poder disfrutar de cada transmisión que hacemos. Hoy tenemos de todo un poco para desarrollar, entre lo que mencionaba anteriormente, entre comentarios, entrevistas, publicidades. Y bueno, no puede faltar la música, que es lo que nos caracteriza como programa, porque justamente trata sobre la defensa de nuestra cultura, ¿no, director? Así es, hay que defender la cultura, y esto es la idea de este programa, ¿no? Defender la cultura de los cuatro puntos cardenales. Exactamente, exactamente. Antes de pasar al tema, diré, ya que estamos en este tema, ¿querés saber qué nos puede comentar de cómo encontró el clima? ¿Cómo está el clima hoy acá en Mar del Plata? El día de hoy está medio gris, está como que llueve, que no llueve, pero estuvo lloviendo ayer. En la zona de Balcar se hubo mucho granizo en el día de ayer. Y bueno, esperemos que no llueva hoy. Sí, la verdad que es impresionante. No solamente en Balcar, en las distintas provincias de acá de Argentina, nada, pelota de golf parecía lo que tenían las piedras de los granizos, ¿no? ¿Cómo fue ayer en Cierre de los Padres? Y acá, por suerte, hasta ahora no ha llegado a esta magnitud. Sí, sí, ha habido esta especie de llovina, por ahí alguna que otra lluvia fuerte, pero no pasó más que eso. No hemos todavía recibido la noticia de los granizos, pero estamos ante esta alerta que ha habido en todos lados. Muy bien. Esperemos que esto pase y podamos disfrutar de este verano aquí en Mar del Plata. Exactamente, exactamente. Esa es la cuestión, esa es la idea, no solamente para toda la familia marplatense, sino para todas las turistas que están arribándose ya con motivo a la segunda, perdón, no a la segunda, a la primera quincena de lo que va a ser el mes de febrero, ¿no? Exactamente. Y esperemos que lleguen, que puedan viajar en taxi o en remis, porque o no hay tampoco ni taxi ni remis. Tal cual, eso también trae aparejado una especie de circunstancia que a la vez acarrea el tema de poder volver, ¿no? Ya sea, o para ir o para volver, pero en este caso para volver. Exactamente. Igual, ¿qué va a ser? Así que bueno, a ponerle todas las pilas, la mejor de las vibras para ante todas estas situaciones, y no sé con qué podemos arrancar, diré. Bueno, arrancamos con este tema musical que dice así de esta manera, a ver. Esta hermosa samba. Tienes el mar a tu lado, ciudad de los sueños, radiante y gentil. ¡Dulce refugio añorado, que allá por diciembre me empieza a latir! ¡Dulce refugio añorado, que allá por diciembre me empieza a latir! Cuando recorro tus costas, diviso a lo lejos un barco llegar Siento latir en mi pecho, inmensos recuerdos de un tiempo feliz Siento latir en mi pecho, inmensos recuerdos de un tiempo feliz Todos los años en tus playas yo estaré Frente a la rambla, veré el sol amanecer Mirando lanchas pesqueras, gaviotas que vuelan y el mar a tus pies Un tabogote me espera, cantando esta samba yo quiero volver Cuando en las tardes se oculta El sol que ilumina toda la ciudad Frente a la perla golpea Las olas gigantes que vienen y van Frente a la perla golpea Las olas gigantes que vienen y van De noche el centro me espera Las luces que brillan en la peatonal Miro y disfruto tus bares Encuentros de amigos en todo el lugar Miro y disfruto tus bares Encuentros de amigos en todo el lugar Todos los años en tus playas yo estaré Frente a la rambla, veré el sol amanecer Mirando lanchas pesqueras, gaviotas que vuelan y el mar a tus pies Un tabogote me espera, cantando esta samba yo quiero volver Yo quiero volver, yo quiero volver Puntos cardinales Puntos cardinales Once, tres, dos, nueve, nueve, tres, uno, cuatro Abastoradiotv.blogspot.com No olvidaba de esas redes sociales La verdad, nada Mientras escuchaba lo que decía nuestro director Escuchábamos lo que es esta hermosa samba cantada por Alejandro Carrara Un tremendo cantante, Martín Así es, hermoso cantante Y además este amigo va a estar ahora esta semana en el bar argentino Exactamente, ahora justamente que mencionaste con respecto a que se va a estar presentando Vamos a difundir con lo que tiene que ver con su presentación Porque la verdad que en cada presentación que vale Nos da esa sensación que no nos queremos ir, ¿no? No sé si te pasa vos lo mismo, Martín Pasa, pasa, sí, así es, suele pasar Que no todas las presentaciones son lo mismo Y bueno, siempre van renovando temas, ¿no? También van haciendo temas nuevos Y eso está muy bueno Tal cual, es verdad eso Así que aprovechamos y le decimos a la gente Que si estás esperando y querés tener la posibilidad De acompañar a nuestro querido amigo Alejandro Carrara Te invita este miércoles 1 de febrero en el Argentino Bar Que se encuentra ubicada en Chacabuco, 3627 de la ciudad de Mar del Plata Y donde te va a estar esperando a las 9 de la noche ¿Sí? Va a estar acompañado de Mario Reynoso en guitarra Pablo de Lulio en piano Te espera y nada Aprovechá esta ocasión de poder acompañar a este tremendo cantante Como lo es Ale Carrara Donde te ha estado presentando en distintos lugares Y ha estado con distintos colegas, amigos conocidos Que tengo por medio de esta radiodifusión Que gracias a Dios me permitió conocer grandes personas Y que a la vez le da la posibilidad De que los artistas te puedan presentar y difundir lo suyo, Martín Así es, exactamente Todos artistas que quieran difundir lo suyo Pueden hacerlo aquí en Puntos Cardinales Tal cual, tal cual Así que bueno, a través de Puntos Cardinales A través de Cultura Nación Que también está a cargo del director Y otros tantos programas que tenemos en el medio ambiente radial Nada, acá estamos apoyando siempre y difundiendo con respecto a su material Así que vuelvo a reiterar Reiterar, perdón Ale Carrara se va a estar presentando en el Argentino Bar en Chacabuco 3.627 El 1 de febrero Que no queda nada, Martín Es la semana que viene Exactamente El martes próximo El miércoles próximo, perdón El miércoles próximo Justo cuando termina enero Justito Tal cual, tal cual Así que bueno Nada Ahí Apunten, gente O pongan el... ¿Cómo se le dice el calendario? En el... En el... En el... En el... La agenda digital Exacto Ahí está Ahí me sacó la palabra en la boca el director Agenda digital Exacto, con eso no se pueden olvidar Que te lo pongan un día antes Cosa que te lo puedan... Lo puedan hacer recordar O el mismo día a la mañana Claro Que suene... Ahí nomás Exactamente Exactamente Tal cual Así que con eso No se le puede pasar gente En el Argentino Bar Te espera Ale Carrara A partir de las 9 horas Así que nada Desde acá le mandamos Un beso enorme Un gran abrazo A nuestro querido cantor Tremendo cantor más placente que tenemos Y que seguimos ahí apoyando Y difundiendo lo suyo ¿O no Martín? Exactamente Es así Así como vos decís Tal cual Así que Pasado ya Esta notición Como se dice Pasamos a la segunda notición Seguimos difundiendo Juegos Imperiales Ahí está Exactamente Exactamente Los Juegos Imperiales Están a cargo de... Acá tiene la... Lo que sería la... El flyer Con respecto a puntos cardinales Y el programa de cero Que está a cargo de Mariana Vargas Y que se transmite por 94.5 FM Latina De la ciudad de Mar del Plata ¿Sí? Los días miércoles también En el mismo día que nosotros Pero de 6 a 7 de la tarde ¿Sí? Así que bueno Tanto puntos cardinales Como de cero Y también en compañía de acá Nuestro querido director De Radio Abasto TV Que tiene su programa Cultura Nación Hacemos hincapié En lo que tiene que ver Con este... Con esta obra de teatro De actores enmascarados Diré Exactamente Así es Estamos difundiendo Esa hermosa obra Que hay que ir a verla Sí o sí Exactamente Exactamente Así que la compañía de... Compañía de comedia De máscaras Presenta Juegos Imperiales Premio Teatro del Mundo Temporada 2023 Martes 10 Y 24 de enero Martes 7 Y 21 de febrero Ya lo que es enero Ya la pasamos Pero ya estamos haciendo Difusión masiva Masiva De martes 7 Y 21 de febrero A las 11 horas En el Centro Cultural del Mar Ubicado en Avenida Luro 2237 De la ciudad de Mar del Plata La obra está a cargo De Churi Maletis Y Joaquín Valdín Dos tremendos actores Que ya les digo En un momento Le tuve que pasar la posta A mi compañera y amiga Que me hizo el pie En acompañarme Y que bueno Nada Estuvo tremendo Y está... Es espectacular Está para disfrutarlo En serio Con familia Y con amigos La música original Está a cargo de Manuel Valdín Soria Y idea Y conducción general Está a cargo de Joaquín Valdín Auspicia Hotel Altilra Puntos Cardinales Programa de cero Y bueno Seguimos con lo que tiene que ver Con tu programa también Querido Dire De Cultura Nación Que también está ahí Al pie del cañón Exactamente Estamos ahí Vamos a ver Si podemos ir a hacer una nota También allá Eh... ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos con otro timita más? Ay, qué hermoso Sí, diré ¿Tiene otro tema más Para compartir? Bien, tenemos acá uno El último videoclip De Rodrigo Ortega Lo pasamos Buenísimo Un tremendo plantón Que también se las trae Muy joven Iniciando este camino De folclores Que en estos momentos Están con quien representándonos Así que Si le parece querido director Ahí estamos bien Ahí estamos escuchando No soy más aquel No mientas más Que el amor de ayer No existe ya La flor del jardín Ya se secó Un otoño cruel Se la llevó Lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo A revivirlo No quiero saber ¿Dónde andarás? Me quedo con fuego Con olvidar Y ya que el amor se apagó Del fuego de la pasión Es poco lo que quedó Es poco lo que quedó Son los cenizas Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que sea muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Que esta noche gris Alumbre el sol Un remedio hay Para el dolor Amor se fue ¿Por qué llorar? Quien te quiera Bien Encontrarás A ver Tal vez Se me preguntó Quien fue el culpable O será Tal vez Se me preguntó Mucho ha sido así Para los dos Tan solo el tiempo lo dirá Quien de los dos quiso más O si podrás olvidar Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que sea muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro Que no lo vuelvas a perder Nunca en la vida Y seguimos en Puntos Cardinales Exacto Ay Como estuvimos disfrutando Y escuchando esta tremenda carrera Cantada por nuestro querido Joven 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 La verdad que muy joven Que tiene toda la vida por delante Todavía Como es Rodrigo Ortiga Diré Exactamente Un niño Que bueno Un adolescente Digamos Que hay que darle también Este Una abrir las puertas A esos chicos que recién comienzan ¿No? Y de tan joven Exactamente Exactamente Por eso es muy importante El apoyo que le demos Desde este lado Desde la difusión Que tiene que ver con Con lo que hacemos Los conductores El director acá Y todos los medios radiales Que tenemos Y bueno Ni hablar del apoyo fundamental De la familia ¿O no? Exactamente Claro que sí El padre La madre Los tíos Los primos Los van a ver ahí En cada recital Y en este momento Está en Cosquín Está en Cosquín Justamente Justamente Hoy estuvimos interactuando Un poco Algunas otras palabritas Porque bueno Tuvimos la suerte De tenerlo en el programa Y seguimos en pie ahí A través de alguna conversación Algún mate virtual Por ahí de por medio Y bueno Nos ha estado compartiendo Que donde estén terminando Lo que tiene que ver Con su primer CD Para poder hacer difusión En lo que respecta a ellos Va a estar difundiendo O sea compartiéndolo Para que nosotros Podamos tener acceso a ella Y poder disfrutar En lo que tiene que ver Con su repertorio Así que desde acá A Gustavo A su señora Y a toda la familia Y ni hablar a Rodrigo Le damos toda la buena vibra Que se merece Para esto Lo que significa El camino de la música Y que sepan Que siempre estamos acá Apoyándolo ¿No? Exactamente Y bueno También podemos comentar Que tenemos La noche de las peñas De las peñas Ahí en Eh Eh En El 2300 A ver Te digo bien la dirección Si Dígame un poquito Un poquito más que un paraguay Porque tengo tantos comentarios acá Este es 31 Eh A la 31 de enero Creo que a las 20 horas Si no me equivoco Porque Acá no está Eh Ahí está ahí en Exactamente Ahí está Ahí me dio pie a lo que tiene que ver Con el tema de la noche de las peñas Que Que se realiza en el lugar Donde acaban de enterar Dígame ahí en la picada del puerto Exactamente La picada del puerto Que no queda en el puerto Así que quédese tranquila señora Que eh No va a ser tanto Tanto frío Porque en el puerto hace frío A la noche Así que esto es En Luro Luro 2322 Casi ahí llegando a la costa Cerquita a la costa Exactamente Sería Luro y casi la costa No se va a perder porque Lo va a encontrar Eh Se va a dar cuenta enseguida Ahí nomás donde se encuentra Este lugar Que es hermoso Hace poquito fui a conocer Y la verdad que es muy lindo Y donde van a estar Dos Que he tenido posibilidad De cruzarme la En doscientos Eh En doscientas peñas Eh Ya sea que haya ido como Para transmitir el evento O como bailarina de folclore A la que pertenezco De la agrupación AITUE Ajá Así que ahí estuvimos eh Acompañando Y a la vez pasar acompañada También de un tremendo conjunto Que hemos tenido la posibilidad De conocerlo En la Casa de Folclore Hace poquito En la entrega de los Libros de Oro Organizados por el señor Juanjo Garnica Sí También en la Casa de Folclore ¿De quién hablo? De Piran Trío Va a ser Piran Trío También diré Qué bueno Vamos a ir a verlo eh Vamos a ir a verlo A disfrutarlo Y bueno A transmitir un poco Esta hermosa noche de peñas Eh Exactamente Así que Nada A ir a apoyarlos Y a disfrutar De lo que tiene que ver Con Piran Trío Con Liliana del Estalde Para que el sexo Al derecho al espectáculo El espectáculo Sale ocho día Va a estar a cargo Eh Transmite a través de la Noventa y cuatro punto cinco O noventa y tres punto siete FM romántica De FM latina De la de Tal De Acacia Alcarte Que está a cargo de Carlos Uribe Y Mar Que es su señora Así que desde acá Le mandamos un gran abrazo A nuestros queridos amigos Y nada Acá apoyando Y difundiendo lo que tiene que ver Con cada peña Que se realiza Justamente para estos días En la picada del puerto Que se encuentra ubicada en Luro Veintitrés Treinta y dos de la ciudad De Mar del Plata Así que diré Nos tenemos que poner Las piletas E ir a apoyar Ese día Y disfrutar Con toda la gente Esta peña ¿No? Así es Ahí estaremos entonces A las veintiuna horas En la puerta Y entrando Ahí por el salón Tal cual Tal cual Así que desde acá Le mandamos un gran abrazo A Lili A Néstor Que es su marido Y bueno Y a todos los chicos De Pirantrío Que nada Haber tenido la posibilidad De que ambos Tanto usted diré Como yo Y toda la gente Que hemos estado Ese día En la entrega Del libro de oro De Mar del Plata Hayamos disfrutado De su música Que la verdad Que nos hizo bailar Nada Lindo Hermoso Y volver a gustarlo Es otro privilegio más ¿No? Exactamente Hay que escucharlo siempre A los artistas Nunca se cansa De escuchar a los artistas Más que son buenos Bueno Vamos con la chacarera del rancho Exacto Vamos con la chacarera del rancho Con la chacarera del rancho De Chacarera del rancho Entonces Así de esta manera Con la chacarera del rancho Con la chacarera del rancho Entonces Así de esta manera Dentro de mi rancho Coalgado el alcohol Tengo un violín Tengo un violín Tengo un violín Este garrobo También de pistol Hecho por mí Hecho por mí Tengo un violín Tengo un violín Tengo un violín Tengo un violín Un violín Un violín uno para deser para deser para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí brillarían de Navidad a Carnavás. Un olito y barro, un mortero y un fogón, tengo además, tengo además, a mi gran chura que sabe batear, para quemar, para quemar. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Suena, eh? ¡Ah, tremendo! Tremendo todo lo que te estás compartiendo hasta ahora, eh. Muy lindo. Pero, lástima que estamos llegando al final. Pasa volando. Tremendo. Pero bueno, esto nos quita a que nos volvamos a reencontrar dentro de poquito, dentro de unos días. Exactamente. Exactamente. Dentro de 7 horas, 17 horas. Miércoles, 17 horas. Exactamente. En vivo y en directo, por abastorebtv.glogspot.com y a las 20 horas. Perfecto, aclarado todo, desde acá les mando un gran abrazo para todos los que nos siguen en puntos cardinales, para el dire y nada. Nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días, como acaba de decir. ¿Por dónde dire? Por abastorayotv.glogspot.com Exacto. Bueno, nos vemos y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.